Víctoria, brazos arriba pues ya. Manos arriba por favor ya. No vas a travesuras esta vez, brazos ahí nada más. Vamos, vamos, está en orden. Vámonos. Prenda a tu lado, ¿vale? Listo, vamos Víctoria, corre con todo. Excelente Vicky. Muy bien, prepárate para correr, ¿eh? Depotito. Bien. Reto cumplido, Vicky.